Con este plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera, se garantizó la seguridad de más de 38 mil productores en todo el país y a más de 600 mil trabajadores de toda la cadena productiva que elaboraron en casi 230 mil manzanas de café. Hermanos productores, es válido tener siempre presente que la seguridad es un bien que nos beneficia a todos por igual. Y que por su importancia es una condición permanente a alcanzar y sostener para beneficio de todos los nicaragüenses. Como mujer productora me he agradecido con el ejército porque nos han protegido no solo nosotras como mujeres, sino nuestra producción. Pensamos y le pedimos a nuestro ejército, al general de ejército, que siga cada zafra, cada cosecha, implementando más y apoyando. Un excelente trabajo de seguridad en el campo para los productores en general, los productores de café, los productores de ganaderos, que garantiza esa producción para los alimentos de nuestro pueblo y también para las divisas de nuestro país. Llegan personas que son circuladas por X o Y delitos. El ejército ahí ejerce su papel capturando a delincuentes, cortando en los caminos de Punto Ciego drogas, previniendo secuestros, previniendo robos, protegiendo principalmente lo que es el recurso que llega a la población, que es el pago, las nóminas de pago. Ejército TV, todo por la patria.